Ay, la vida es tan dura y uno sin un amor a quien quejarse. Buenos días, niña Chachi, ¿cómo está? Hola, señora Carmen, buenos días. Mire, aquí le traigo estos ricos pastelitos que le llaman el amor, porque está hecho con puro amor. ¡Ay, qué lindo! Se ven maravillosos. Más bien parece una dulce tentación. ¿Le parece? Sí, la verdad que sí, se ven espectaculares. Entonces le daremos ese nombre, dulce tentación. ¿Y en cuánto me los deja? Súper barato, a buen precio. A 80 centavos la unidad. Si usted me compra los 30, le doy la yapa. Ya, está perfecto, me encanta. Entonces tráigame los 30. Oiga, no, pero esto se ve la gloria. Sí, es que es un amor. Ay, me encanta. Bueno, ¿sabés qué? Mejor no me hable de amor, porque yo en esa materia me quedé de año. Lo que pasa es que usted ha de ser muy exigente. Mire yo, con mi peor es nada, pero soy feliz. Ay, no sé, es que los hombres son como que... Ay, no sé, son tan raros. Son necesarios, lo que pasa es que no podemos andar solas por la vida. Ay, no, tampoco así, señora Carmen. No por querer estar acompañada de alguien voy a estar con un cavernícola. Ay, niña Chachi, lo que pasa es que usted está buscando un príncipe azul. Y esos nunca llegan. No existen. Que tenga buen día, niña. Gracias. Y no se olviden los dulces y la llapa. Sí, niña Chachi, muchas gracias por su pedido. Hasta luego. Hasta luego, niña. Príncipe azul. Buenas. Hola. ¿Se ven deliciosos esos dulces? Estos, sí, se llaman Dulce Tentación. Dulce Tentación. De verdad que estos son los mejores comediantes del mundo. Ahí viene el pastelazo, ahí viene el pastelazo. Ojalá yo pudiera ser tan gracioso como ellos. Un mail. De leyes del trabajo. ¿Qué? Sí, 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 sí. Es la mejor noticia del mundo. Es el mejor día de mi vida. Sí. No puede ser, entonces. ¿Vos sos Panchito, el del colegio? Sí, claro. Lo que pasa es que se fueron los lentes, se fueron los granitos. Ya no tengo acné. Obvio, me veo diferente. Bueno, sí, tenés razón. Y bueno, ¿a qué te dedicás? Bueno, ahora soy periodista. Trabajo en un medio de comunicación en Miami. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo te dicen? ¿Panchito? Panchito dando las noticias. No, ok. No, no, ya nadie me llama Panchito. Ahora todos me llaman Mario Francisco. ¿Mario Francisco? Guau, pero parece como un nombre de telenovela. Sí, tú sabes que los nombres dicen mucho de quiénes somos. Chachi. Bueno, Chachi, a mí me parece como un poco sencillo, ¿no crees? No creo que me lo quiero cambiar. No, no cambies nada. Sigue siendo la chica de la que me enamoré. Ay, por favor. ¿Qué cosas dices? Bueno, tú me inspiras. Ay, no digas nada. Que me estás sonrojando y me la voy a creer. Está bien, está bien. ¿A qué te dedicas? No me digas que eres chef. Bueno, no soy chef. Este negocio me lo puso mi madre. Realmente, mi verdadera pasión es escribir novelas de ficción. Guau. Sí. Escribir es súper interesante. ¿Es otro vuelo? Sí, la verdad que sí. Es un vuelo maravilloso. La narrativa larga. Ay, no. Escribir sobre los personajes. Me encanta. Ay, Chachi. Me encantaría leer algo tuyo. Bueno, sí, pero es que estoy buscando alguna editora. Y es algo complicado. Ah, ¿sí? ¿No has publicado todavía? No, todavía no. ¿Sabes qué? Me encantaría leer tu mirada. Ay, este... Y me escribieron en narices rojas. ¿En serio, tío? Sí, quiere que sea un nariz roja. ¡Qué increíble, qué increíble! ¿Te imaginas? Yo siempre soñé con ser, no sé, un embajador de la salud y la sonrisa. Bueno, esta es una buena oportunidad para que crezcas. ¿Y cuándo empieces? No sé, el mail no decía nada de eso. ¿El mail? Sí. ¿Y si fue un spam? Que no, 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 no. No digas eso ni de broma sobre... Por cierto, ¿qué es un spam? Un spam es un spam. Déjame ver el correo. Eh, creo que lo borré cuando estaba celebrando. Paz, lo borré. No, 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 tío. Ahí debe estar. Déjame ver. Bueno, pero cuidado con andar viendo otras cosas que no debes, ¿ah? Ay, solo va a ver eso, no te preocupes. Bueno, aquí está. Ay, tío. Dice que te han llamado muchísimas veces. ¿Por qué no contestas las llamadas? ¿Qué? Te han llamado como siete veces. Ah, y esas eran las llamadas internacionales. Es que yo no contesto llamadas internacionales por esto de las estafas que han habido. Bueno, ahora te toca llenar una solicitud. ¿Cómo una solicitud? Primero me aceptan y ahora tengo que llenar una solicitud. Sí, al parecer la organización te tiene que evaluar. Ay. ¿Por qué? Sí, es que como no contestabas las llamadas, al parecer generaste desconfianza. Y ahora tienen que validar tus datos, pues. Qué lata. Ahora te toca llenar la solicitud nomás. Todo iba tan bien. Y bueno, contame, ¿qué haces en tus ratos libres? Bueno, sí, por mí fuera no haría absolutamente nada. Me echaría panza arriba y comería, comería como un náufrago. Pero no puedo. ¿Sabes que me pasa lo mismo? No, mi idea ideal es quedarme todo el día en la casa sin hacer nada acostada leyendo un buen libro. Sí, ¿sabes que no entiendo a esa gente que quiere siempre estar en la calle, en medio del ruido, estresados, con lo rico que es estar a solas con uno mismo? Sí, yo también pienso lo mismo. De verdad, ¿sabes que a mí me encanta estar a solas? Pero podría estar toda una eternidad con la persona que me comprenda. Ay, no, no puede ser. Este hombre es perfecto. Ya me está dando miedo. Sí, eso es verdad. A veces las relaciones se desgastan por falta de complicidad. Sí, o porque se invaden mutuamente, o porque se estresan, porque no sean tiempo, espacio, o por celos. ¿Sabes que eso me parece tan primario? ¡Aterrador! Una más y me caso con este tipo. Bueno, veo que tenemos muchas cosas en común, pero tenemos que tener algo en que, no sé, en que no coincidamos. No, no creo. No necesariamente. ¿Qué opinas de las mascotas? Bueno, me parece que deberían adoptarse. No creo que deban comprarse. La verdad es que yo tendría una, pero no me siento tan responsable. Siento que me va a caer un meteorito en este momento. Sabes que yo también pienso lo mismo. Es más, me pasó lo mismo, pero no me siento tan responsable como para cuidar a una mascota. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que sí existen las almas gemelas? Chachi. ¿Vos? ¿Te gustaría retomar lo nuestro? Ay, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vas a formar parte de Narices Rojas. ¡Qué bacán! Me alegro mucho por ti. Gracias. Estoy muy feliz. Sí, claro. Sí, es el sueño de toda tu vida. Sí, hace tanto tiempo algo no me hace tan feliz. Y voy a tener la oportunidad de viajar a otros países. Claro, hacer los cursos y talleres cortos y volver. No, a trabajar en hospitales con niños de otros países. ¿Que te vas a otro país? Sí, a seguir mi sueño. ¿Y por cuánto tiempo? Ah, eso no lo sé todavía. ¿Pero es seguro que te vas a otro país? Sí, claro. La fundación es demasiado seria. No creo que estés jugando conmigo. Bueno, pero... ¿Cuándo te vas? ¿A dónde te vas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién te va a dar toda esta información? Bueno, eso no lo sé todavía. ¿Y cuándo lo vas a saber? ¿A quién te diriges entonces? ¿Por qué no lo sabes? Ah, bueno, es una larga historia. Cuéntame todo porque quiero saberlo con lujo de detalles. Claro. Todo empezó porque no contesté una llamada a mi celular. ¿Por qué no contestaste una llamada? ¿Te mandan a otro país? No. Por eso tengo que llenar una solicitud ahora. No, no, no estoy entendiendo nada. Explícame. Bueno. Yo estaba viendo televisión. Alecio, ¿qué somos? ¿Cómo que somos? Sí, o sea, ¿qué somos? ¿Amigos? O... no sé. Bueno, estamos juntos y nos estamos conociendo. Yo creo que este es un proceso. ¿Pero no crees que este proceso está muy largo? Puede ser, pero sí creo que es necesario. Pero podríamos acelerar ese proceso. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué te gustaría saber de mí? Ah, bueno, todo lo que sea importante para ti. Y valoró mucho la confianza. ¿Confías en mí? Plenamente. Nunca te he ocultado nada. Y espero que tampoco lo hagas conmigo. Chachi, hoy quedamos para ir a desayunar juntas. Te olvidaste, ¿verdad? No, no, no. Lo que pasa es que ayer vino el hombre de mi vida. Ay, ya, Chachi. Ya no tienes una excusa que sea mano falsa. No, no, no. No estoy mintiendo. No, ya, en serio, ya. Supongamos que te creemos. ¿Cómo es? Bueno, es un hombre muy interesante. Es apuesto. Bueno, él y yo ya tuvimos algo en el pasado. Y tenemos el 90% de compatibilidad. ¿Y si tienen el 90% de compatibilidad? ¿Entonces por qué terminaron en el pasado? Ay, Antu, porque éramos unos niños. Pero ya lo superamos. Ay, está bonito el cuento, pero ya vamos. Quiero desayunar. Sí, tengo mucha hambre, Chachi. Ustedes no me creen. No me creen. Yo no entiendo por qué son así. ¿Acaso ustedes no creen que yo soy capaz de levantar las pasiones de un hombre? No, no es eso. Es que lo que pasa es que... Ay, Chachi, ¿cómo te lo digo? Bueno, ya, ya, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el supuesto y el susodicho hombre de tu vida? Porque aquí no veo a nadie. Muéstrame un chat, una foto. Ah, bien, para que sepas, se llama Mario Francisco Báez. Ay, Mario Francisco Báez. Qué casualidad que tenga nombre de telenovela. Qué casualidad. Buenas. Chachi, ¿ya te vas? Me quedé pensando en lo que me dijiste el otro día y hasta soñé contigo. O sea, yo siempre soñé contigo. Es como soñar con angelitos, así como decía mi mamá. Qué lindo. Oye, me hubiese gustado conocer a tu mamá. Pero, ¿qué hay de tu papá? No me gusta hablar de él. Pero tú sabes que puedes confiar en mí. Sí, pero hay cosas que aún no estoy listo para contarte. Ese es el problema, Alessio. Que yo no conozco tus temores. Bueno, tengo muchos temores. Yo creo que uno de ellos es enamorarme más y quedar en desventaja. Ese temor también lo siento yo. ¿En serio? Sí. Bueno, yo creo que por eso hay que dejar fluirle todas las cosas. Sí, y quiero que sepas que yo siempre voy a confiar en ti. Confío plenamente. Gracias. No lo puedo creer. ¡No! ¿Qué pasó? Me acaba de llegar la notificación que he sido aceptada para una beca en el extranjero. Aplicaste una beca afuera y no me dijiste. Estoy preocupada por Chachi. Ese hombre que nos presentó no me da buena espina. Sí, el periodista famoso. Sí, tampoco. ¿Y si es un vividor? Bueno, hay que reconocer que Chachi no es muy buena en cosas del amor. Tal vez la vio sola con un negocio propio y se quiera aprovechar. Con un negocio propio y con una hermana hermosa. Y quiere matar dos pájaros de un solo tiro. Quedarse con el negocio y conquistarme a mí. Sí, sí. ¿Por qué eres tan egocéntrica? Ay, Antuco, hay que reconocer la verdad. Las mujeres hermosas y maravillosas como yo siempre somos presas fáciles de engañar. Sí, sí. Por favor. Enfócate. Focus. Estamos hablando de Chachi y de su amor raro. Ay, sí. Puede ser el típico lobolo disfrazado de oveja. Qué muy extraño. Si hombre aparece de la nada y Chachi se enamora. ¿Quién no hace eso? Solo una tonta creer en el amor a primera vista. Una tonta. ¿Y si lo investigamos? ¿Será? Sí, Antuco. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. No. Yo jamás haría algo así. Rápido, Antuco, busca. Mario Francisco Báez. ¿En serio recordaste su nombre completo? Sí, es muy fácil. Mario de Mario Bros. Francisco del Papa Francisco y Báez de Constanza Báez. ¿Y todos ellos qué relación tienen para ti? Ninguna, pero son fáciles de recordar. De verdad que tienes buena memoria. Sí, busca, busca, busca. Mira, aquí hay algo. ¿Qué? Ah, que es divorciado y que tiene una hija. Bueno, eso no es pecado en estos tiempos. Yo también soy divorciada y tengo una hija. Es más, eso te pone a un nivel muy alto. Difícil de alcanzar. Sí, sí. Por un segundo en tu vida, puedes dejar de creerte el ombligo del mundo. Lo intentaré, pero no puedo. Ya, sigue buscando. Nada malo. Aquí estás, periodista. Trabaja en un medio de comunicación en Miami. Ha recibido premios por su carrera. Es embajador de una fundación para los niños con hambre en África. Dios mío, es la versión masculina de la madre Teresa de Calcuta. No, es que algo malo debe tener. No puede ser perfecto. Deudas, deudas. Buscan el burro del crédito. Buró de crédito, sí, sí. Eso, busca, busca ahí. Ahí está, debe. No, las acaba de pagar. No debe nada, no debe nada. Hasta el café que se acaba de tomar con Chachi ya lo pagó. Entonces, es psicópata. Ay, sí, sí, eso no se puede ver por acá, por la compu. Pero algo malo tiene. Estoy segurísima de eso. De pronto y no. ¿Cómo estás tan segura tú? Porque se fijó en Chachi primero y no en mí. Y eso sí es un problema. Sí, sí. ¿Tú estás segura de que no tomaste agua fuente? No, yo tomé agua hervida. Valeria, me ocultaste algo tan importante. Pero te lo iba a decir cuando todo se concrete. No confías en mí, ¿verdad? Sí confío en ti, pero ni siquiera sé si me voy a ir. Estoy decepcionado. ¿En serio tanto te apena mi superación académica y que salga del país? No es eso, yo soy tan egoísta, bien por ti. Entonces, ¿por qué te pones así, Alessio? No entiendes mi punto. Estoy hablando de confianza, la que pensé que tú me tenías. Pero donde sea que yo vaya, voy a seguir hablando contigo. Si me conocieras mejor, supieras que yo no creo en las relaciones a distancia. Alessio, pero podemos arreglar esta situación. ¡Alessio! Vamos, vamos. Sí, sí. ¿Qué? Es que en otro lugar no podemos hablar bien. Hay algo que me está atormentando. Ay, cuéntame, Antuca, ¿qué pasa? Lolo se va del país. ¿En serio? Sí, va a formar parte de Narices Rojas. Ay, chiquitipo un pompito. Qué lindo por Lolo. Ay, qué bonito. Sí, pero si se va, ya no lo voy a ver. Ay, pero... Pero, ¿de qué te quejas, Antuca? Ustedes tienen una relación abierta. No es una relación abierta. Somos amigos con derecho. Derecho. A ver, et-se-tú, un momentito, punto de orden. ¿Derecho a qué? Derecho a amarse y no decirse que se aman. Derecho a no formalizar las cosas. Y déjame recordarte que tú fuiste la que quiso que esas cosas sean así. Es que no sabía qué hacer, Sisi. Yo no quería formalizar una relación con Lolo así como tal porque... Porque Lolo es... Es muy frágil. Bueno, Antuca, tú ya sabes cómo es él. Mejor déjalo libre y que sea feliz. No, es que si él se va, yo lo voy a extrañar. ¿Y ahí yo qué hago? ¡Antuca! Ay, ¿sabes qué? A ver, habla con él. Sé sincera. Dile lo que sientes, que lo vas a extrañar. Dile la verdad. No, no puedo hacer eso. Porque yo no le puedo permitir a Lolo que él se quede por mí. Él va a dejar sus sueños por un futuro incierto conmigo. Yo no puedo hacer eso. Ay, Antuca. Exceptuando tus abdominales, no me gustaría estar en tu lugar. ¿Te parecen estas extensiones? A lo Daniela Ramón. Duda. Ah, esas son como 56 de pulgada. No, están demasiado largas. Va a parecer Rampunzel. Y se te va a ver muy mayor. Sí, no te va. Y rubia, entonces. Muy peor todavía. Mi amor, pon los pies sobre la tierra. Tú ya eres una mujer de edad. No estás para esas cosas. Más tampoco le diga pie. No, lo que pasa es que yo necesito un extreme makeover porque estoy muy feliz. Más feliz. Qué bueno. Alguien feliz. Cheque. Miren, miren. Miren cómo hay que tener la felicidad. Mi amor, ¿y por qué tan feliz? Bueno, mamita, porque encontré el amor de mi vida y estoy enamorada. A ver, ¿y por qué esa risa? Porque me acordé de un chiste. Sí, el del pollito. El que dice pío, pío. Y el otro pollito le dice pie, no más que yo pago. Qué bueno. A ver, mi amor. Diga, ¿por qué tanta felicidad? Porque Mario Francisco es un hombre hermoso. Es espectacular y tenemos muchas cosas en común. Más, pero él sí sabe que tú excés. Uy, tu lengua. Más, pero yo lo decía porque puede ser un amor platónico. Chachi, como tú escribes, vuela la imaginación, la creatividad. O simplemente un tochangó. A ver, déjeme decirle que no es ningún amor platónico ni tampoco un tochangó, como vos decís. Y de carne y hueso es real. Es solo mío. Ay, mi amor. O sea, que ya se conocieron. Bueno, sí, la verdad es que sí. No nos veíamos hace mucho. Pero, ¿vos te acordás? Es Panchito, el del cole. El Panchito. Sí. Ay, pero si el Panchito tenía todos los granos en la cara. Era dientón, irqui, flaquito y unos dientes así. No, no, mamita. Está totalmente cambiado. Ahora parece un galán de telenovela. Está re lindo. Y tú dices que se fijó en ti. Ay. ¿Qué le estás dudando, Romulito? No, sino que tú eres una mujer muy difícil, mi amor. Tú eres así. Tienes esa imagen intelectual, selectiva. Rómulo. Ya. Yo le apoyo a mi hija. Mi amor, y si tú estás enamorada y ese es el hombre de tu vida, pues te felicito, mi amor. Gracias, mamita. Yo nunca lo dudé. Yo nunca dudé que un galán se podía ficar en la charla. O sea, yo simplemente hago mi comentario, pero tampoco dudo. O sea, déjeme decirle que esto va en serio. Estoy enamorada. Antuca, muchas gracias por ayudarme con la solicitud. Yo no sabía que todavía tenías que llenar una solicitud. Yo pensé que ya estabas con un pie en el avión. No, te expliqué con lujo de detalle la historia de cómo no contesté el celular. Bueno, ya, es que tengo tantas cosas en la cabeza. Tú te vas, Chachi, con novio. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Chachi tiene novio? Sí. Sí, un señor que trabaja en Estados Unidos. Creo que es periodista. Ah, así que es muy probable que ella se vaya también. Bueno, a la final todos se van, ¿no? Sigamos en esto. Ah, ¿está todo en inglés? Yo te ayudo. A ver, mira, aquí pon tu nombre y tu apellido. Ok. Pero no juntos, pues, Lolo. Aquí tu nombre y acá tu apellido. Ah, ya. Ya. Y acá, nacionalidad. Y aquí, sexo. Hace rato, hace rato. No, Lolo, no se refiere a eso. No. Ah, del masculino femenino. Sí. Ah, sí, sí. Sí. Masculino. No, Másculino, ponle M, márcale la M. 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 Bueno, eso sí, porque si ese colchón hablara, no diría nada, sería mudo. Ah, Lolo, qué chistoso eres. Ah, me abrumita. Te vamos a extrañar mucho. ¿Ah, sí? ¿Quiénes? Todos. Todos. Los de la orilla plaza, tus amigos, tus compañeros, tu familia. Te va a extrañar mucho. ¿Y tú? ¿Qué sentido tiene que yo te diga que sí o que no? Igual te vas a ir. Nunca se sabe. Ahora sigamos con esto, ¿sí? ¿No dices que ya mismo viene el representante de Narices Rojas? Sí. Ya, pues no hay tiempo que perder, dale. A ver. Que por aquí. Hice una solicitud de beca para estudiar en el extranjero y no se lo dije a Alesio. Y se enojó. Ahora me habla de confianza. No me habla, está distante. Me dejó con la palabra en la boca. Y ahora ya no sé si seguimos o me terminó. No sé qué hacer, papá. ¿Qué hago? Ah, qué lío, ¿no? Sí. Mira, yo voy a ir por tu mamá, que ella es la experta en líos y tal vez te puede ayudar. Ya regreso, ya regreso. Quédate aquí. Hombres. Mario Francisco es un hombre súper inteligente, es espectacular y ama su profesión. Es periodista. Ay, qué lindo. Cómo se ha esforzado, ¿no? Ma, ¿y dónde labura? En un canal de noticias en Miami. Es presentador de noticias y también es reportero. Ay, las fans han de estar así, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, ¿ah? Es soltero. Es divorciado y tiene una niña. Uh, ma, viene con exceso de equipaje. Nada de exceso, Maritza. Un hombre que sea responsable con su hija es un plus. Sí, bueno, y aparte la ve cada semana y viaja dos veces al año con ella. Bueno, ojalá que no tengas problemas con esa niña porque hay cada caso. No, no, déjame decirte que sí, me encantan los niños. Es más, no descarto la posibilidad de tener hijos con él. Ma, esas son palabras mayores, como que vayas despacito. Sí, voy despacio. Machache, dime algo. Tú estás dispuesta a tener una relación así a distancia con el Mario Francesco, digo yo nomás. A distancia felices los cuatro, mira lo que me sale pronto. Ay, bueno, ya hablamos de eso también. Ah, mijita, ¿y a qué conclusión llegaron? Bueno, que Mario Francisco me dice que saque la visa, me vaya a vivir con él allá en Miami. Ay, ¿te vas del país? Sí, mamá, pero piénsalo bien, la familia. No, 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 no tienes nada que pensar. Mi hijita, te felicito. Y si él te lleva al extranjero, que te lleve, que sean felices. Uy, pero es complicado vivir afuera, mi amor. No, 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 Romulito, déjame decirte que cuando uno ama de verdad no hay imposibles, así que yo me voy. Antuca, me vas a extrañar cuando me vayan. Lolo, yo no quiero responder nada que vaya a afectar tu decisión. Bueno, pero para mí es importante saber lo que tú sientes o piensas de mi ausencia. Yo creo que estás pasando los límites, porque recuerda que tú y yo solo somos amigos con derecho. Bueno, está bien. Mejor sigamos. Sí. A ver. A ver, aquí pon tu nivel de estudios. ¿Y aquí? Ya, acá debes poner tu propósito al entrar a Narices Rojas. Ay, ¿y crees que haya problemas si lo escribo en español? Yo no creo, yo creo que tienes que ponerlo en inglés. ¿Tú crees que sea un impedimento que yo no sepa inglés? No sé, pero ahí dice que tienes que poner, a ver, nivel de inglés. Ya. ¿Por qué pusiste cero? Porque ahí dice, y uno... Ay, ya, Lolo, tranquilo. No creo que pase mucho tampoco. Sigamos, sigamos, sigue. Y se enojó porque no le dije lo de la beca. No le pares bola, Valeria. Esas son cosas de su cultura oriental, ya se le va a pasar. Pero no entiendo que uno no puede tener proyectos, se comporta como un niño. Valeria, mucho ojo con eso. Cuidado, te está manipulando. ¿Tú crees que Alesio me está manipulando? Hay un dicho que dice, Valeria. Si amas algo, déjalo ir. Si regresa es tuyo, si no regresa, nunca lo fue. ¿En verdad crees en eso? No, pero suena bonito. Ay, mamá, yo cada vez que veo Alesio, este sentimiento crece más y más. Y de verdad no quiero perderlo, quiero estar con él. Valeria, 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 escúzame. Si se te ha presentado esta oportunidad, tienes que tomarla, no la desaproveches. Sí, tienes razón, pero igual quiero estar con él, no lo quiero perder. ¿Qué hago? Por la pronto venga a los brazos de tu mamá. Ay, mami. Estoy triste. Ya, ya. Ya, ya. Buenas tardes. Sí. Usted debe ser Lolo, ¿verdad? Sí, el mismo. ¿Con quién tengo gusto? Soy de Narices Rojas. Ah, ah, mucho gusto. Perdón. Ah. Justamente recibimos su solicitud, pero hay unos datos que no quedaron claros. ¿Cómo? Yo llené toda la solicitud, ¿ah? Sí, sí, pero son solo unos detalles que hay que revisar, nada más. Ah, bueno. Bueno, primero, ¿por qué usted desea pertenecer a la organización? Ah, bueno, yo creo fielmente en la salud emocional de los pacientes. Y creo que se puede lograr con humor y risa. Lo veo un poco nervioso. ¿Todo bien? Ay, Lolo, cada vez te siento más lejos. Bueno, por lo visto veo que usted tiene un buen sentido del humor. ¿Qué es esto? ¿Una entrevista o una payasada? ¿Eres casado? No, no, como dicen por ahí, soltar y sin compromiso. Eso no te lo voy a permitir. Es cierto que somos amigos con derecho. ¿Tienes hijos? No. ¿Dominas el inglés? Ahora sí te quedaste, Lolo, porque tú no hablas nada inglés. Bueno, no, no. En realidad muy poquito. Nivel cero. Eso no tiene problema. El clown no necesita idioma. ¿En serio? Lo máximo. Sí, lo máximo. Ay, Lolo, ahora sí te perdí. Hoy me encantaría que ustedes conozcan a Mario Francisco. ¿Algún defecto debe tener? Bueno, no creo que tenga defectos. O a lo mejor si lo tienes, mínimo. Má, yo creo que deberías pensarlo mejor, porque tú te vas a ir de viaje con él. Sí, porque al principio todo es luna de miel, todo bonito, bello, hermoso, pomposo, poderoso y después vienen los problemas. Ay, no, chicos. ¿Por qué ustedes siempre son negativos? Má, no somos negativos, pero nos preocupamos por ti, chache. Ajá. Estamos muy preocupados. Ay, bueno, yo sé que me va a ir de maravillas, ¿ya? Má, yo insisto. Tienes que conocerlo mejor. Sí, conoce lo mejor. No, no, chicos. Nunca terminamos de conocer a una persona. Nos tomaría siglos a hacerlo. Bueno, sí, es verdad. Yo todavía no conozco a esta señora del todo. Má, ¿tú estás hablando de mí? ¿Hay de quién más? Má, ¿de quién estás hablando? Es una cajita de sorpresa. Es terrible. Mejor no me hagas hablar, Roboleto. A ver, a ver, habla. Mejor cállate la boca. Paren, paren, paren de pelear. Si ven, así mismito es esto. Es como un matrimonio, la amistad y todo eso. Sí, porque en el fondo nos queremos, es la verdad. Eso sé, eso sé. Pero, ay, pero en serio, no te vayas, amiga. Piénsalo bien. No sé, no preocupamos por ti, chache. Chicos, no sé si vaya a estar bien. No sé si la pasé bien, pero tengo que hacer que las cosas pasen. Bueno, que te vaya bien entonces. Téselo mejor. Buenas tardes. Gracias. Y yo sé que esto va a funcionar, porque Mario y Francisco y yo estamos hechos el uno para el otro. Bueno, ya mis familiares y amigos saben que vamos a vivir fuera. Sí, bien. Bueno, aunque mi papá no está tan de acuerdo. Ah, perfecto, mi amor. ¿Te parece perfecto? Perdón, ¿qué dices, mi vida? Que mi papá no está tan de acuerdo en que vayamos a vivir fuera, porque de todas maneras no me va a ver. ¿Puedes creer que hay un hater en Twitter que me refuta todo lo que digo? No, no sabía. Sí. Mira, ahora estoy hablando de los animales en peligro de extinción y me habla de un chip que quiere controlar a la humanidad y... Lo santo. Bueno, lo que pasa es que realmente, o sea, mi familia sí está de acuerdo. No, es que si tuviéramos mejor comprensión nos entenderíamos y podríamos hablar en paz. Bueno, lo mismo digo yo. ¿Qué dices, amor? No, que te estoy tratando de contar lo que pasa con mi papá. Mi papá no está... Ahora me están atacando en Twitter. ¿Qué? Ya, ya basta. Ya basta un ratito. Pará. O sea, ¿vas a estar ahí concentrado con tu teléfono? O sea, escoge. No. O es el teléfono, soy yo. Discúlpame, mi amor. Es que soy apasionado y sobre todo cuando se meten con mis criterios. Sí, pero llevo ya un par de horas tratando de comentarte algo que para mí es importante, pero vos prefieres estar discutiendo con un perfecto desconocido porque no piensa igual a vos. Tienes razón, mi amor. Perdóname. Es que soy apasionado, sobre todo cuando me quieren sacar de contexto. Este hijo de mamá quiere guerra. ¡Ya basta! ¡En serio! ¡Ya pará con eso! Discúlpame, mi amor. No, yo no soy así. Perdóname. Bueno, te estaba contando acerca de mi padre, que no está tan de acuerdo con esto. Pero, o sea, yo ya les dije que sí vamos a viajar, porque yo sí quiero viajar. Vamos a viajar, ¿no? Sí, sí. Entonces esto hay que celebrarlo. Déjame llamar a Luna y decirle que venga porque vamos a empezar una nueva vida. Luna, ¿tu nena? Sí, mi nena. Voy a decirle que venga. Nos vamos a alejar de todo, mi amor. Bueno, llego al momento de la verdad. ¿Sí? O sea que con firmar ese papel ya soy parte. Así es. Si firmas, viajarías en una semana a Estados Unidos por tres años. ¿Tres años? Pero tres años seguidos, dice. Pero eso es bastante tiempo. Pero, ¿eres soltero? Sí. ¿No tienes hijos? No. Entonces, ¿qué te detiene? Un sobrino. Un sobrino que está a mi cargo y no puedo dejarlo solo. ¿Y él puede viajar contigo? No creo. Además, el tiene hecho de subir aquí y no podría... ¿Sabe qué? Creo que no voy a poder aceptar su propuesta. Bueno, hubieras empezado por ahí y nos ahorrábamos mucho tiempo. Sí, discúlpeme. Bueno, no pasa nada. Aquí tenemos tu carpeta y... Cuando te decidas, bienvenido. Muchas gracias. De nada. Ya sé. ¿Y qué tal si jugamos a yo nunca? Quien ha cometido la acción se toma un shot. Bueno, en mi caso, agüita nomás. Fanny Valeria. ¿De dónde sabes vos de eso? De YouTube, pues ahí se aprende todo, Agü. Sí. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Yo nunca me hice la enferma para faltar a clases. Ay, no. Todas me vieron, menos yo. No puede ser. No les gustaba ir al cole. Listo. Yo voy, yo voy, yo voy. A ver. Yo nunca he besado al ex de una amiga. Oye. Mijita, pues sí. Bueno, lo que pasa es que hay que aclarar. O sea, primero los chicos pasaban por mi filtro, yo los besaba y después los despachaba y se hacían novios de mis amigas. Entonces, ¿por qué tomaste, mami? Porque está rico el coctelito. Bueno, ya, ya voy yo. A ver, este, yo nunca dejaría a mi familia por un hombre. Ay, solo yo tomé. Me siento miserable, soy la peor del mundo. Ay, no, no, ya, ya. Chachi, tranquila, todo va a estar bien. Ay, es que no sé si yo le caiga bien a Luna. Mi amor, no te preocupes por eso. Si vos eres la dulzura con patitas, muñeca y todo el mundo te quiere. ¿Y quién es Luna, la perra? Qué bueno. Y la hija. Solo el tiempo lo dirá. Ay, ya. Bueno, antes de seguir, yo quiero decirte algo, Antu. Antu, vos tenés que luchar por Lolo. Él es un buen hombre, así que no busques más. ¿Tú crees? Ajá. Y vos, Vale, no dejes tus sueños nunca. ¿Y sabes qué? Quien te quiere, te quiere feliz. Gracias, tía. Las voy a querer a todas, las voy a extrañar y siempre vamos a estar en contacto. Se los prometo. Y vos no cambies nada, porque así, Antuela, te quiero. Así que, salud. Las quiero, quiero mamita. Se me va mi única hija inteligente. ¿Qué? Eh, ¿qué? Inteligente en las letras, ¿no? Salud. Salud. ¡Hasta ya! Y siempre de frente voy. Sí, sí, chachi, no me quieren entender. Doña Fanny. Mario Francisco. Permiso. Su casa. Hola. Hola. Amor. Familia, ella es Luna. Hola, Luna. Hola, Sol. Luna. No es un encanto, mi nena. Permiso. Hola. Hola. Papá. Hola, hija. Bueno, yo soy un tanto parco para estas cosas. No me gustan las despedidas tristes, realmente. Ay, papito, no es ninguna despedida. Tú y yo nos vamos a estar viendo. Sí, mi amor. Me hubiese gustado que te quedes aquí con tu familia, pero... También quiero tu felicidad. Me gustaría que siempre seas feliz, ¿no? Pero... Me amo, tú sabes. Yo también te amo, papá. Y claro que debo irme. No me voy a querer en la percha tampoco. No se preocupe, don Antuco. Chachi está en buenas manos. Está con un hombre que la quiere, la ama, la respeta. Y solo le va a dar felicidad. Ay, no, qué lindo. Ay, no, qué lindo, qué lindo. Mi nuevo lleno. Ay, qué bello. Mi amor, prometo, así, mira, te me arrodillo así, prometo irte a visitar siempre. Y tú también, prométeme que nunca te vas a olvidar de este viejo que te amo, mi amor. Papito, no llores. Te voy a olvidar de vos. Te quiero, no quería quebrarme tu sarquillo. Ay, Chaco, Antuco, por favor. Es una nueva, mi chiquita, trata la vieja. Yo sé que no es la chiquita, pero Antuco, celebremos la felicidad. No lágrimas, por favor, no lágrimas. Tiene razón, mira. Tanto es así que, mira, tengo una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Hermoso! Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Tres, 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 tres niñas. Luego les nace una niña. ¡Tres! ¡Una mierda! La quieren con emoción. Y después la adoran tanto. Con cariño y mucho amor. ¡Es mi niña bonita! ¡Bravo! ¡Chacho! ¡Gracias! 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 Ya les pagué, tranquilo. ¡Sueño de México! ¡Qué lindo! ¡De México! ¡Hola! ¡Buenas! Hola, Vale. Mi tío me dijo que necesitaba ayuda con unas maletas. Papito, ¿por qué no mejor viajamos otro día? No sé, de repente me quiero quedar y conocer a esta maravillosa familia. Por lo visto ya sabemos quién es la joya de la familia. Bueno, lo que diga la nena. Sí, bueno, si es lo que deseas, Lunita, así será. Luna. Mis papás me llamaron Merlina, pero el Cosmo me llama Luna. No es maravillosa. No es maravillosa. No es maravillosa. Quedo acá. No me canso de ver. Antuca. ¿Puedo pasar? Sí, por favor. Lolo Tuve mucho miedo de perderte ¿Cómo? Si la persona que propuso estar en esta situación fuiste tú Sí, y ya no me gusta Esta inestabilidad de ser amigos con derechos no me agrada, Lolo No me hace sentir bien Creo que ya es hora de formalizar lo nuestro ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Que ya debemos dar el siguiente paso, Lolo Ya podemos vivir juntos ¿En serio? Si tú quieres Sí, sí quiero, claro Hoy es el mejor día de mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!